Para todos los seres queridos que ya nos dan, lo vivirán por siempre en nuestros corazones De parte de este grupo, La Decisión Me visita de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente Me visita de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza, y no logro entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No ven y no existe la tristeza Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Para los familiares de cada uno de los músicos Muchísimas gracias La Decisión Déjame que me quede en este día Suprendido en el aire de tu aroma Que la vida me duele a hoja seca Te maduro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele inmensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueran? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No ven y no existe la tristeza Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Llora cordión llora Uy 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 Llegamos y vamos por más Tu grupo La Decisión Va a gozar Tu grupo La Decisión Deja que te bese en la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión Quiero sentir que me acosas Déjate llevar, no nos dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Y aunque pase el tiempo Estuve buscando Esa parte calencia está de tu ser Que se enciende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que me besen tus labios de miel Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hasta el cielo de amor Y volar, y volar El sueño que yo quisiera ser realidad Chirora, y volar Chirora, Leonetti Y volar Ay, ay, ay Una decisión Déjate llevar, no nos dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Y aunque pase el tiempo Estuve buscando Esa parte calencia está de tu ser Que se aprende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que me besen tus labios de miel Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hasta el cielo de amor Y volar, y volar El sueño que yo quisiera ser realidad Y volar, y volar Necesito decir que te amo Hablarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor de mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita esta noche cuando sueño con vos Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo cuando sueño con vos Por las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Y me das la lluzura que siempre anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita esta noche cuando sueño con vos Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo cuando sueño con vos Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Y beso tu cuerpo cuando sueño con vos Daniel, Cacha, Pastel Una vez más, muchísimas gracias La decisión Lástima 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 que ya no quieres estar conmigo Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios Eso creí yo Fíjeme Más tu verdad solo la contarás conmigo A nadie le dirás la verdad que no sientes nada Si yo fui el culpable te pido perdón Miente por favor Si no me amas Si no me amas, qué tal si lo acepto Más como te quiero Yo resistiré Más yo no me iré Dibujaré un corazón partido en dos Fingiéndote que aún somos dos Igual que ayer Igual que ayer Y no me iré Encontraré una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Fingiéndote Y no me iré Chelo, Lautaro y Chucky ¿Vamos por más? Lucharé Contra aquellos que quieran hablar de más Porque en mi fantasía yo soy el dueño Mi sueño no llevo como una verdad Que es realidad Si no me amas, qué tal si lo acepto Más como te quiero Yo resistiré Más yo no me iré Dibujaré un corazón partido en dos Fingiéndote Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Fingiéndote Y no me iré Música 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 Yo pensé que el amor no existía Que la herida que llevo en el alma no iba a sanar Que las cosas que siento por ti Nunca más la podría sentir Que era un sueño imposible encontrarme con alguien así Yo pensé que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que la vida tan gris que llevaba no iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí Pero ahora que te tengo aquí Me doy cuenta que nada es verdad Que el amor cuando está para uno no tarda en llegar Llegaste a mí Con tanta vida para dar Y comprendí Todo lo hermoso Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor para brindar Y comprendí Que valió la pena esperar Por ti Por tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí Nayara Llegaste a mí Mi reina Yo pensé que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que la vida tan gris que llevaba no iba a cambiar Cuántas veces luchaba a morir Acechado por la soledad Cuántas veces me vio la mañana llorar y llorar Llegaste a mí Con tanta vida para dar Y descubrí Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor para brindar Y comprendí Que valió la pena esperar Por ti Por tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí Llegaste a mí Yo pensé que en mi vida el amor no asistía Llegaste a mí Llegaste a cambiar mis penas por mil alegrías Llegaste a mí Un mundo nuevo Ha vuelto a realizar Llegaste a mí Dejaste a mí Comprendí que valió la pena esperar Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Llegaste a mí Alegraste a mí ¡Llegaste a mí! Que valió la pena El desafío ¡Suscríbete a mí! Y que valió la pena ¡Suscríbete a mí! Y que valió la pena Y que valió la pena Y que valió la pena ¡Suscríbete a mí! Y que valió la pena Así Executive Ya no pienses más en otro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado y porque puedo mirar al cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, borrar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más ¡Tarde, Vip! ¡Gracias! El tiempo dejó su huella emborrable, ya que nuestras vidas son distintas Esa noche todo vale tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar al cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, borrar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más Una vez más y otra vez más Porque sin tu amor yo me voy a morir Porque sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Porque sin tu amor no sé vivir Quisiera saber, mujer de la calle, si los besos que me dan son de cariño Quisiera saber, mujer de la calle, si los besos que me dan son de cariño Porque veo que veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño dime la verdad Si juegas con mi cariño dímelo por favor Si juegas con mi cariño dime la verdad Quisiera saber mujer de la calle Si los besos que me dan son de cariño Quisiera saber mujer de la calle Si los besos que me dan son de cariño Porque veo que en tus ojos hay engaño Porque veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño dímelo por favor Si juegas con mi cariño dime la verdad Si juegas con mi cariño dímelo por favor Si juegas con mi cariño dime la verdad Si tu mujer se va Que importa que se vaya Si tu mujer se va Que importa que se vaya Y te consigues otra Que tenga más talla Se acorde la pollera Que barra con la escoba Y que triste estará Cuando se encuentre sola Con un nuevo amor Disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice Escoba nueva barre bien Si, si, lo se Escoba nueva barre bien Si, si, lo se Escoba nueva barre bien Escoba nueva barre bien Escoba nueva barre bien Rompa Chucky, rompa Para Adela Con mucho cariño La decisión Lulita donde te has ido Lulita te estoy buscando Será que te quiero tanto Lulita que estoy llorando Lulita mejor hablar Dejar las cosas en claro Si estás cansada Lulita Y el de marido tan vago ¿Dónde estás a mujer? ¿Dónde fue esa Lulita? Solo la quiero hablar Decirle algunas cositas ¿Dónde estás a mujer? ¿Dónde fue esa Lulita? Solo la quiero hablar Decirle algunas cositas M.I.H. ¡Gózalo!